Con la formación dual, los estudiantes de institutos técnicos y tecnológicos adquieren conocimientos en dos entornos, el académico y el laboral. A través de este innovador proceso de formación, nuestros estudiantes tendrán más oportunidades de ingresar al mercado laboral. Desarrollarán capacidades profesionales y habilidades para el análisis crítico, creatividad y visión innovadora. Tendrán la capacidad de responder a las necesidades de un mercado laboral cada vez más competitivo y tecnificado, y así aportarán al desarrollo productivo del país. Las empresas acortarán sus procesos de selección de personal, reducirán los periodos de adaptación de sus trabajadores. Además, tendrán la oportunidad de contribuir a la formación de nuestros jóvenes. En la Cenecit, con la formación técnica y tecnológica dual, seguimos impulsando un Ecuador más competitivo. Gracias por ver el video.